Hola a todos, en el proyecto de esta semana vamos a ver cómo realizar un altavoz bluetooth como este, un altavoz bluetooth que hemos hecho torneando madera de olivo, hemos aprovechado un módulo FM, USB y bluetooth que incorpora hasta su propio mando y lo hemos torneado y lo hemos incorporado aquí. Este proyecto hemos contado con la colaboración de Tornifustas, que nos ha decidido unos materiales, una sierra y unas herramientas gracias a Tornifustas. Si queréis saber cómo se hacéis este altavoz bluetooth, quedad a ver el vídeo. Y se me olvidaba, soy Carlos Lunes y esto es Hecho en España. Bueno, pues como siempre me gusta a mí explicar los materiales antes de empezar el proyecto. Vamos a explicar los materiales que vamos a usar para este altavoz bluetooth que vamos a hacer. Para ello, madera de olivo, un buen tronco de olivo que tenemos aquí, lo trocearemos en tres partes y lo usaremos. Un altavoce de tres vatios, reciclado de un altavoz de estos bluetooth viejos que tenía por ahí. Una fuente de alimentación de 12 voltios. Una varilla de aluminio de 9 milímetros y medio. Da igual el tamaño, vamos a ver, que sea hueca. Un zócalo para jack de 5,5, un pasatabique. Un transistor regulador de tensión, un L7805, esto para entrada a 12 voltios y salida regulada a 5 voltios. Una placa amplificadora, esta es una TPA 3116. De todas maneras, debajo del vídeo dejaré la descripción de todos los componentes. Una placa mini amplificadora, vamos, de 50 vatios, te ha salido de 50 vatios. Un módulo bluetooth, un reproductor, bluetooth, USB, tiene para tarjeta, entrada auxiliar, radio, en fin, muy completito, consumando distancia. Y cables varios, de varios tipos para conectar los altavozes, conectar todo el sistema eléctrico. Así que vamos a trocear el tronco, vamos a tornearlo, luego la forma que vamos a ver. Y luego ya pasamos al montaje eléctrico, digamos, de la parte eléctrica. Así que, vámonos al torno. ¡Gracias! 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 Como dije, pero nunca se ve. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos ensamblada, digamos, la parte mecánica, entre comillas, ¿vale? La tenemos aquí montada ya las dos altavoces, el hueco de un director de radio electrónica, los dos pececitos que le hemos hecho para que se quede derechito, le hemos hecho la ventanita para el display, así que vamos, tenemos la parte mecánica hecha, cogemos nuestra base de soldadura que hicimos en el anterior vídeo y vamos a ir montando, ensamblando el amplificador con toda la parte electrónica, eléctrico o electrónica, vamos a estar. Así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos conectado el regulador, conectado el amplificador a los altavoces, los altavoces montados, aquí iría la salida de altavoces del dispositivo al amplificador y aquí la entrada de corriente. Como hemos dicho, esto es un regulador, un 7805, aquí entran 12 voltios, que son los que usa el amplificador y aquí salen 5 voltos regulados, que son los que usa el módulo, así que vamos a conectarlo, metemos todo y ahora hacemos una comprobación con el teléfono, a ver si podemos conectarlo con bluetooth y probarla. Nada, aquí tenemos nuestro altavo bluetooth terminado, conectado ya a la toma de 12 voltios de la fuente de alimentación. Vamos a enchufarla. Seleccionamos bluetooth, ahí lo tenemos, y lo tenemos ya supuestamente conectado con nuestro teléfono. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Pues ahí lo tenemos. Pues este ha sido el proyecto de esta semana, ya sabéis. Si os ha gustado, pues darle like, suscribiros, compartirlo en las redes sociales, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Tu y mi centro. No. Un saludo. Gracias por ver el video.